San Juan de Alacant ha lanzado por tercer año consecutivo su bono consumo. Los bonos se podrán adquirir a partir de hoy lunes 12 de septiembre hasta el próximo 2 de octubre. Esperamos que sea una campaña que tenga tanta aceptación como ha tenido las anteriores e invitamos, y no me voy a extender más, invitamos a que la ciudadanía de San Juan, y no solo de San Juan, porque es una campaña que se ha abierto como siempre, como es tradición ya en nuestro municipio, a todos los consumidores y consumidoras de la comarca. En esta campaña se pondrán en circulación bonos por valor de 129.000 euros, agrupados en valor de 10, 20, 30 y 50 euros, que serán subvencionados al 50% por la Diputación de Alicante en colaboración con FACPIME. Es decir, el consumidor pagará la mitad del importe. La cantidad máxima subvencionable por persona estará limitada a 200 euros. Creo que la sociedad lo que necesita precisamente es eso, que todos nos pongamos a una a buscar soluciones. Y esta es una de las medidas más útiles y más prácticas que desde la Asociación de Comerciantes de San Juan, desde la Federación del Comercio de la Provincia de Alicante, incluso desde la Confederación a nivel de la Comunidad Valenciana, hemos pedido con toda nuestra ansia y con toda nuestra fuerza, porque entendemos que hace, cubre dos papeles. Una, que son los intereses que nosotros defendemos, los de los pequeños comerciantes y la pequeña y mediana empresa, y otra, ser sensibles y estar cerca de la sociedad y de la ciudadanía. Los bonos se podrán adquirir de forma online a través de la aplicación Bybono o su página web. También se podrá hacer de manera presencial los días 12 y 13 de septiembre en la Agencia de Desarrollo Local, en los Bajos del Ayuntamiento. Para su adquisición será necesario presentar el DNI. Estamos muy contentos porque la campaña se ha planteado de una manera digital, que es muy moderna y la verdad es que creemos que puede funcionar muy bien. Y también decir que la participación ha sido más que nunca. Tenemos más de 100 y pico de comercios que están inscribiéndose y aún se están inscribiendo más. Cabe destacar que a partir de hoy ya se pueden adquirir los nuevos bonos consumo.